Hoy hablamos de este maravilloso instrumento que se llama cascahuilia, cascabela y es un derivado de la palabra cascabel como vemos se trata de una esfera hecha de una aleación de metales que por adentro tiene vestigios de otros metales para que suene de esta manera para el pueblo mapuche es un instrumento que siempre acompaña el kultum en algunos lugares se dice que imita al sonido de la lluvia en otros lugares se dicen otras cosas siempre es importante prestar atención como se le llama en cada lugar porque al tratarse de un pueblo vivo todo tiene sentido todos los días entonces este maravilloso instrumento se llama para el pueblo mapuche cascahuilia como vemos en el maravilloso instrumento como vemos en el maravilloso instrumento